Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y yo digo, propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El final del terrorismo a Tarra tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE. ¡Ninguna! Sentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español. Sacad la raza que tenéis dentro y vamos a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!